¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Está filmando! ¡Está filmando! ¡No se le gane! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ... Pero... Un pequeño manllad ... Un pequeño manllad, Junior ... ... ... ... ¡Gracias! 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 En la inesperada emoción me veo casi despierto Y casi dormido Deambulando entre lo real y lo irreal A veces me daría por vencido Pero no es momento Mi ser insiste Insiste con el presente Con el aquí y ahora Con nuestra única ancla Conectado con el todo Esperando el momento O será que el momento es ahora y no lo estoy viendo Me pregunto cuál es el factor que genera la duda Ya somos Nuestros presentes justifican la experiencia Sin juzgar ni poseer Abro la puerta al todo Asumo las consecuencias Mis actos me definen Lo único que quiero es encontrar la tranquilidad En sintonía con el resto Y que sea lo que tenga que ser Todo es bienvenido Todo es aprendizaje Abrazo cada pared con la que choqué Y cada camino que se abrió Vivir en armonía con quien soy Me encanta No usas raya vos así ¿Eh? Ni no Eso es más el pelo La atrás Y la dos adelante Y después vamos haciendo por Por capas Bienvenidos a los Gracias por ver el video.